Hola, soy Mariela Martínez del Centro de Trabajadores de Costura y yo soy Sacyl del Centro de Trabajadores de Costura. Los queremos invitar a nuestra fiesta del fin del año que va a ser este diciembre 19 de 2 a 4 pm aquí en el Centro de Trabajadores de Costura. Estamos aquí en la 1250 Sur Los Ángeles, el número del cuarto es 213. Vengan a celebrar con nosotros, va a haber baile, va a haber comida, va a haber rifas, por favor. Sueñen con nosotros sobre un futuro mejor para costureros.